Tiro libre para River, para un zurdo va Funes Mori. Lo bueno de Funes Mori es que se queda practicando tiro libres en el entrenamiento. ¿Será bueno para River? ¿O todavía no habrá ajustado la mira? A ver, allá va Funes Mori, ¡tiroooool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, Ramiro! Funes Mori, el mellizo y un gol que te digo, ni el más fanático, hincha del River, lo puede creer. Miran para un lado, para el otro, azorados, es él, sí, el mellizo. Ramiro, Funes Mori, esto no es casualidad, todo se puede mejorar. Todo, pero absolutamente todo en el fútbol. Pregúntenle a Funes Mori, que no era un pateador de tiros libres, que no es uno de esos lúctiles que aprenden ya desde la cuna. Es aquello que se van forjando, que se van formando, pero que quieren más, que buscan la enseñanza, el aprendizaje. Tremendo zurdazo al palo de Crivelli, que nada pudo hacer y créame que nada pudo hacer. Enorme remate fuerte, preciso, precioso, de Ramiro Funes Mori, para que el River le esté ganando a Temperley. En 29 minutos de este, el primer tiempo, uno para River, Ramiro Funes Mori de tiro libre. Un golazo del número 6, cero para Temperley. Predestinado Ramiro Funes Mori, a estos momentos, inesperados momentos, pero de festejo. El 9 de la familia no era él. No habremos estado equivocados durante un tiempo largo. La familia tiene muchas de estas. Al hermano le hacían videos, le hacían canciones por los que erraba. A este le hacen reverencias. Yo vi cuando a Ramiro Funes Mori le hicieron una reverencia. ¡Qué golazo encima! Porque no solamente la clavó del otro lado, no solamente tuvo una dirección para entrar en el costado opuesto, sino la violencia. Perfecta, perfecta ejecución, sí, de Ramiro Funes Mori. Ya la va a sacar Mallada. Viene Mallada enganchando ahora. Toca para que juegue esa viola. Mallada parecía que metía la mano, pero dice el árbitro que no. La tenía, no la larga Mallada, ¿no? En vez de tocarla de primer y jugar, estira todas las pelotas. La va teniendo Boyer en la recuperación. Toca bien que la Nevitas jugó para Boyer de espalda. La recuperó Temperley. En la salida con Zambuesa, el rebote del jugador. Vega le quedó ahora a Esparza mano a mano. ¡Definió! ¡Gol! 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 De Temperley, Gabriel Esparza definió por arriba de Kearini. Muy gran definición del ex San Lorenzo que alguna vez iba a quedar mano a mano con el arquero. Y fue esta. La recuperó, la perdió Vega. Displicente en la salida. No llegó. Bien por Di Lorenzo. Pase profundo hacia la izquierda. Esparza por arriba de Kearini. Definió la pinchó contra el palo izquierdo de un arquero que quedó tendido en el piso. Empata el Gasolero en el Monumental. Cuando tiene el primer mano a mano no lo desaprovecha. Esparza al ex San Lorenzo para definir por encima del arquero Kearini. Empata Temperley en el Monumental. River 1. Temperley 1 el 34. Esparza 37 minutos del primer tiempo. Un intento de pase profundo. Y ahí fue cuando Vega quiso cerrarse. Quiso interrumpir ese pase. Y en realidad le salió un rechazo hacia el medio. Le cayó Di Lorenzo de gran virtud en el gol. De gran mérito en el gol. Rápido Di Lorenzo para hacer correr. Darsele hacia adelante a Esparza. No estaba Solari. Esa banda derecha. Ni en Solari ni en Mayada hay marca. Y en Esparza, en la banda izquierda de Temperley, hay desequilibrio. Y también hay gol para el empate.